Medellín se prepara para ser la ciudad empresarial líder en Latinoamérica y así irradiar su progreso a todo el departamento. Medellín, pues todos sabemos que es la ciudad innovadora a nivel internacional. Esta familia espera a través del uso medicinal de la marihuana que dos de sus tres hijos se recuperen de una enfermedad crónica. Tienen epilepsia refractaria. Pasaron más de 200 años para que Zagún, Córdoba, gozara de agua potable las 24 horas del día. NS Noticias estuvo con sus habitantes. Venía a cada 15 días, a cada mes. El presidente del Senado, José David Name, entregó condecoraciones a ciudadanos que luchan contra la corrupción. Es importante mostrar estos ejemplos de superación. En Para Contar, desde el Parque Explora, con el senador Juan Diego Gómez. De los atractivos turísticos más importantes y representativos que tiene la ciudad, que tiene visitas de miles de personas al año. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. NS Noticias, desde la ciudad de la eterna primavera. Bienvenidos al noticiero del Senado, hoy desde mi Medellín. Con sus bellos alumbrados, tierra de gente pujante, muy cordial y muy feliz. Ejemplo de resiliencia y progreso en el país. Bienvenidos a este nuevo especial que hace NS Noticias desde las regiones. En esta oportunidad, desde el departamento de Antioquia y todo el equipo técnico periodístico se ha desplazado hasta la hermosa capital, Medellín. Marixa, estoy feliz de estar aquí en la capital antioqueña y estamos ubicados precisamente en uno de los puntos más visitados de la Avenida del Río. Un lugar que es llamado como la Estación de la Paz. Y es que precisamente la iluminación de toda la ciudad de Medellín está dedicada a la convivencia, a todos los valores y por supuesto a la paz. Medellín y el departamento de Antioquia se han convertido no solamente en un ejemplo para nuestro país, sino para el mundo. Nuestra periodista Ana María Sandoval nos hace un balance en este informe sobre la pujanza, desarrollo y turismo de la región. Antioquia es territorio de gente trabajadora, siempre optimista y persistente. Los antioqueños son enormemente laboriosos y yo creo que eso se ve en el fomento de la industria, del empleo, además es una sociedad muy solidaria. Rodeada de montañas está Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, atractiva no solo por su actividad comercial e industrial, sino también por su agitada vida cultural y nocturna. Medellín, pues todos sabemos que es la ciudad innovadora a nivel internacional y eso nos hace sentir supremamente orgullosos. No hay montañas ni ríos que puedan intimidar los deseos de crecer de los antioqueños, razón por la cual tienen uno de los territorios más prósperos del país. Medellín se ha convertido en referente de muchos eventos internacionales, creo que tenemos que mantener ese espíritu que eso genera inversión y genera crecimiento para todos los antioqueños. La ciudad de la eterna primavera tiene un sueño colectivo, ser una de las principales ciudades de Latinoamérica para hacer negocios y así irradiar su progreso a todo el departamento. Y salimos a las calles de Medellín a preguntarle a su gente qué sitios recomiendan para visitar sobre todo en esta temporada, no solo para visitar en la ciudad, sino en toda la región, en toda Antioquia, porque en NS Noticias la gente dice. Desde este emblemático lugar llamado Alpujarra, en Medellín, entrevistamos a algunos habitantes del departamento de Antioquia para que nos contaran cuáles son esos sitios de interés turístico que le recomienda a los colombianos para visitar en esta época del año. San Antonio de Pereira es súper bueno, el parque es muy rico. En el Peñol, la Piedra del Peñol. Los alumbrados navideños y obviamente el metro. El municipio de Jardín es un municipio hermoso. El Pueblito Paisa, el Jardín Botánico, el Zoológico. Es muy rico que vayan a conocer el municipio de Santa Rosa de Osos. El Metrocable de Medellín se ha convertido en una excelente solución del transporte público para sus habitantes. Estuvimos con la senadora Ana Mercedes Gómez y con ella hicimos un tramo de este importante corredor aéreo. Para acceder al Metrocable se debe ingresar primero al sistema Metro de Medellín, conocido como Orgullo Paisa, limpio, organizado, cómodo, donde los habitantes día a día practican la cultura metro. Orgullosísima, me parece que es el medio de transporte que nos ha sacado demasiados apuros en la ciudad. Con un solo tiquete se puede pasar del metro al Metrocable. En compañía de la senadora Ana Mercedes Gómez, recorrimos la línea J de San Javier, que unidas a la línea K y L, suman una extensión de nueve kilómetros que conectan la ciudad de la Eterna Primavera. Mejora notablemente la calidad de vida y las personas entran a estudiar, quieren su ciudad, quieren su barrio, quieren su metro, quieren su Metrocable. Medellín fue la primera ciudad en el mundo en implementar un sistema teleférico como medio de transporte público de tiempo completo. Tengo acceso a todos los lugares donde tengo que ir en pocos minutos. Por la facilidad y la comodidad que uno tiene para subir hasta allá, hasta la aurora. Que se use para transporte masivo, Medellín es un ejemplo y un ejemplo de que funciona. Este sistema de transporte beneficia actualmente alrededor de 400 mil personas que viven en las comunas 1, 2 y 13 de Medellín y diariamente se desplazan 35 mil pasajeros. Y en información de otras regiones, les contamos que por primera vez en su historia, el municipio de Sagún, en Córdoba, goza de agua potable las 24 horas del día. Y esto gracias a la gestión del senador Bernardo Elías y nuestro compañero Carlos Higuita, gozó de esta alegría con los habitantes de Sagún. Tras 20 años de vivir en esa humilde casa, Rocío Guerra por fin disfruta hoy de tener agua potable. Dice que la falta del preciado líquido era un verdadero calvario. Venía a cada 15 días, a cada mes, pero o sea, no era estable. Hoy la tenemos las 24 horas del día. Pero para quienes se dedican al negocio de la venta de agua, afirman que con el acueducto de Sagún, lo más probable es que tengan que cambiar de oficio. Habría que ver qué hacemos por ahí, otro trabajito o algo. El nuevo acueducto de Sagún tiene un costo que supera los 11 mil millones de pesos y va a beneficiar a más de 86 mil habitantes. Este proyecto se logró a través de la gestión del senador Bernardo Elías. Sustuvo que en el corto plazo los cuatro sectores de Sagún tendrán 100% agua potable. La mitad del municipio con 24 horas al día, la otra mitad con un día de por medio. Más o menos se calcula que a eso del mes de febrero del 2015 ya se haga un cuente con el agua a las 24 horas. La presión del agua será de 195 litros por segundo. Su proyección será de 40 años y atrás quedaron dos siglos de atraso social. El Senado impuso las medallas Luis Carlos Galán Sarmiento de lucha contra la corrupción y Pedro Pascasio Martínez de ética republicana a los colombianos que por mérito han trabajado para evitar este delito. El presidente del Senado, José David Name, lideró la ceremonia convocada por las comisiones de ética donde se entregaron las medallas Luis Carlos Galán Sarmiento y Pedro Pascasio Martínez. Condecorar al doctor Collazos y al teniente de la Fuerza Aérea es importante mostrar estos ejemplos de superación, de no corrupción. Los condecorados Juan Manuel Collazos y el teniente coronel Adilson Bueno Pineda recibieron las medallas por sus labores en contra de actos de corrupción. Es para mí un honor haber recibido esta condecoración. También fueron entregadas otras menciones de honor a diferentes instituciones por su iniciativa en la lucha contra la corrupción. Y a pocos días de que culminen las actividades legislativas del Congreso, el Senado tramita importantes iniciativas para el país. Y desde el Capitolio Nacional está Carlos Higuita que tiene más detalles sobre estos proyectos. Carlos, saludos para ti. Hola, cordial saludo. El Senado de la República aprobó en un nuevo debate la reforma tributaria. Senador Antonio Guerra, bienvenido. ¿Y qué detalles importantes podemos decir de este nuevo debate surtido en la plenaria del Senado? En efecto, el Senado ha aprobado la reforma tributaria en segundo debate. Y fundamentalmente el núcleo de la misma consiste en mantener el impuesto a la riqueza, en extender en vigencia el 4 por mil que debía extinguirse a final de este año, y la creación de una sobretasa al CRE del 9% al final del tercer año. Senador, rápidamente, ¿qué viene a continuación? ¿Cuál es el proceso a seguir una vez surtido su segundo debate aquí en el Senado? Esperamos que la Cámara lo apruebe igualmente a final de esta semana para que el lunes se pueda reunir la Comisión Conciliadora y votar el informe de conciliación el día martes 16. Doctor Antonio Guerra y Cambio Radical, muchas gracias. Yo los invito a continuar con más noticias legislativas aquí en el Noticiero del Senado. Carlos, muchísimas gracias. De otro lado, les contamos qué están haciendo los senadores por sus regiones. Alexandra Guerrero nos cuenta. Hablamos con otros senadores de la región quienes nos contaron sobre los proyectos que están impulsando en pro del desarrollo de su departamento. Nosotros estamos respaldando ante todo, primero, una política nacional de seguridad y democracia. Y seguridad y democracia supone ejercicio firme de la autoridad. Por mi región, mi querida Antioquia, hemos venido trabajando incansablemente porque en el presupuesto general de la nación haya unas partidas muy importantes. Hay que arrebatarle a los niños, a los jóvenes de la delincuencia, el alcohol, la drogadicción y básicamente dotar a todos los municipios de escenarios dignos, adecuados para la práctica del deporte. Sin embargo, los congresistas coinciden que es mucho lo que queda por hacer y seguirán trabajando por el compromiso que tienen con su gente. Conozcamos otras facetas de la senadora liberal Sofía Gaviria. Ella está en Medellín, es oriunda del departamento de Antioquia y esto nos contó. La vida política de la senadora Sofía Gaviria era casi nula. Y mi perfil académico es muy político, pero siempre había estado en el sector social y en el privado. Solo se limitaba a acompañar las campañas electorales de sus familiares, pero tras conocer los hechos que rodearon la fallida reforma a la justicia, decidió dar el salto. Y me horroricé de pensar que esas personas que aparentemente tenían que legislar para los colombianos y para bien, no de ellos, sino de todos los colombianos, de alguna forma estaban legislando de manera individual. Ha transcurrido poco tiempo en el legislativo, pero ya tiene conclusiones claras. Los cambios y la transformación que tenemos que hacer, tanto en el partido liberal como obviamente en el Congreso, pues son muchos. De allí sus proyectos y metas. Donde estén representadas como es debido los indígenas, las personas en condición de discapacidad, por supuesto el tema de equidad de género, el tema de los afros. En su plan de trabajo se propone combatir la desnutrición. Infantil en una primera etapa, luego desnutrición de la niñez hasta los 12 años y después hasta los mayores. Le gusta hacerse que van a la gente y cero protocolos, cero rigidez. Y a mí me gusta como que la gente se me acerque, que no haya pues todo el protocolo que normalmente hay con los congresistas, es una cosa pues bastante informal. La senadora Sofía Gaviria asumió el reto de representar a sus votantes electores que a diferencia de lo que muchos creerían, no se concentraron solo en Antioquia, tuvo incluso uno en Guainía y a esa persona le dice. Tenemos que ir a buscar y darle un abrazo de agradecimiento a esa persona, de ese voto de confianza. Y con más temas de la región, NS Noticias estuvo en el municipio de Jardín, donde acompañó a varios senadores al encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño. Jardín, uno de los municipios más vistosos del departamento por su arquitectura, fue el escogido para el encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño. Un territorio bellísimo, lleno de paisajes, de posibilidades de generación de energía. Congresistas, alcaldes, líderes comunales y campesinos, se dieron cita para hablar del desarrollo social y económico de la región. Yo creo que ha sido un aglutinante cívico de la región, y ha avizorado y exigido todo lo que la región requiere. El suroeste antioqueño está conformado por 23 municipios, y en el evento participaron líderes de cada uno de ellos. Y por eso venimos realmente a escuchar prácticamente a la comunidad. Una experiencia de asociatividad que ya irradia a todo el país. Durante el evento, el Senado condecoró este encuentro con la orden del gran comendador, por su compromiso social y económico con la región. Desde Jardín, uno de los municipios más lindos de Antioquia, Ana María Sandoval, NS Noticias. Nuestra directora, Susana Liébano, también estuvo en Medellín para hacer su sección Para Contar. Estuvo con uno de los senadores del Partido Conservador. ¿De quién se trata? Se trata del senador Juan Diego Gómez, quienes estuvieron conversando en uno de los sitios más emblemáticos de esta ciudad, en el Parque Explora. Así es, estamos en el Parque Explora, uno de los sitios representativos de la capital de Antioquia y específicamente en el Acuario. Un sitio espectacular y para eso hemos invitado al senador Juan Diego Gómez para que nos cuente, senador, bienvenido al noticiero del Senado. Cuéntenos un poquito sobre este lugar que es mágico. Bueno, Susana, un saludo muy especial. Sí, efectivamente estamos en el Parque Explora, es uno de los atractivos turísticos más importantes y representativos que tiene la ciudad, que tiene visitas de miles de personas al año, porque aquí se encuentra el Acuario de Agua Dulce más grande de América Latina. Dicen que es uno de los más grandes del mundo. ¿Qué es lo que más le atrae a la gente de Medellín? Bueno, lo primero es que Medellín hizo una apuesta de internacionalización. Hace aproximadamente unos 12 años se estableció un centro de convenciones, diríamos el de mayor circulación a nivel nacional, y se ha creado toda una marca de la ciudad. Hoy, en la época navideña, su principal atractivo son los alumbrados navideños, en toda la avenida del río. Bueno, ya hablando de política, senador, usted prepara un proyecto de ley que tiene que ver con el sector minero, fortalecerlo, dictar medidas y políticas más claras sobre este sector. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, esencialmente lo que buscamos es que se resuelva la mayor dificultad que tiene la minería, que es la informalidad, donde se empieza a tener un imaginario en la gente que la minería siempre está asociada al daño ambiental, cuando, en realidad, países como Canadá, como Australia, como Estados Unidos, tienen unas actividades mineras formales con referentes ambientales de las mejores especificaciones. Estamos trabajando en un proyecto de ley de esta naturaleza que busca tener una línea base y unos componentes que nos ayuden a organizar todo el sector. Senador, ¿más o menos cuántas familias podríamos decir que en nuestro país viven de la minería? Hoy se habla de aproximadamente 200.000 familias que viven de esa informalidad, pero en la práctica no hay unas cifras oficiales. El Ministerio de Minas tiene unas cifras, la Agencia Nacional de Minería tiene otras, el Servicio Sociológico Colombiano tiene otras, y lo que buscamos es precisamente eso, centralizar la información, identificar dónde están los núcleos de producción minera en el país. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Sean muy juiciosos en medidas de autoprotección, esta es una época en la que hay que reforzar la seguridad, hay que estar muy atentos al salir a las calles, cuidar mucho a sus menores y a la gente en general de la utilización de la pólvora. Soy Azucena Lievano, la próxima semana más temas para contar. Y después de la denuncia hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el cartel del papel higiénico, por la manipulación de los precios, el senador Guillermo García Realpe dijo que esas compañías no solo deben ser multadas, sino también acusadas por enriquecimiento ilícito. García Realpe afirma que estas empresas están violando el derecho a la libre competencia. Es un enriquecimiento ilícito, estas empresas se han apropiado de millonarios recursos, de millones de usuarios de colombianos que adquieren estos artículos de primera necesidad. Dice que este cartel, aparte de las multas que debe pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio, debe responderle a los colombianos. Habrán sanciones y no solamente deben haber sanciones, sino que deben devolver esos recursos, deben ser recursos de la gente, de los usuarios, especialmente de los estratos populares. El senador liberal hará seguimiento para poner un alto a estas compañías, afirmando que no es justo que se incremente el precio de elementos de primera necesidad para beneficio de unos pocos. La iniciativa que pretende legalizar la marihuana como una medicina alternativa fue abordada por expertos y por personas que la han utilizado en casos crónicos. Alfonso y María son padres de dos menores de 16 y 19 años que sufren epilepsia refractaria. Dicen ellos que ningún tratamiento ha podido con la enfermedad de sus hijos, por eso esperan que la marihuana medicinal les ayude a calmar el sufrimiento de sus menores. Tienen epilepsia refractaria, focal refractaria de difícil manejo, o sea, ningún medicamento les hace. Mucha gente ha dado la ancho, el niño se ha curado con la marihuana. Hoy el senador Juan Manuel Galán busca que la marihuana con fines terapéuticos sea regulada en el país para calmar los síntomas de múltiples enfermedades. En el caso, por ejemplo, de anoréxicos, les ayuda a recuperar el apetito. En el caso de enfermos de cáncer que tienen quimioterapias, les ayuda a inhibir las náuseas y el vómito. Mientras tanto, esta humilde familia seguirá a la espera de que el cannabis medicinal sea regulado para así tener un alivio y sobre todo un cambio de vida. La Comisión Séptima aprobó el proyecto de ley que pretende mejorar la calidad del servicio en las entidades prestadoras como las EPS y las IPS. Buscar recursos financieros complementarios, ampliar los cupos de médicos especialistas en las universidades y restaurar el pago de regalías en el sistema de salud es lo que busca el proyecto de ley aprobado en primer debate por la Comisión Séptima. Nosotros hemos definido y planteado que el sistema tal como está parte de una buena concepción y la idea y el propósito es seguirlo mejorando. El senador Jorge Iván Ospina realizó varias propuestas y ajustes al proyecto afirmando que se debe dar importancia a la prevención igual que a la sanación. No podemos tener una ley solamente para el tema de la enfermedad. Necesitamos actuar para que nuestros niños, nuestras abuelas, nuestras mujeres no se enfermen y asuman su vida con responsabilidad. El Ministerio de Salud se encuentra positivo y cree que con esta iniciativa se resolverán los problemas que más preocupan a los usuarios. Una de las quejas de la comunidad es que una persona va a un hospital y le dice mire yo no lo puedo atender porque su EPS no me ha pagado. En la medida que logremos resolver los problemas financieros vamos a beneficiar a la comunidad. A continuación les traemos un adelanto de lo que traerá el programa El Parche Debate que tiene como tema central el post-conflicto. Jóvenes de diferentes colegios de Bogotá le preguntaron a los senadores Hernán Andrade y Jorge Robledo sobre este tema. Esta semana en El Parche Debate los estudiantes hablarán del post-conflicto. Yo oía sobre el cese de armas pero yo creo que más que eso es poner de nosotros para que haya paz en un país. Los senadores Hernán Andrade y Jorge Robledo serán los encargados de interactuar con los estudiantes y resolver sus dudas. El post-conflicto empezará, ya veremos qué es, el día en que desaparezcan las armas que hoy empuñan las FARC. Que los colombianos y en especial los jóvenes se levanten y se respire otro ambiente, no de una cultura de violencia. El Parche Debate martes a las 2 de la tarde y domingos al mediodía por Canal Congreso y Señal Institucional. Ahora vamos a otras actividades que se registraron en el Legislativo esta semana. Con el fin de actualizar la normativa que existe contra la competencia desleal, la plenaria del Senado aprobó la ley anticontrabando, la cual fortalecerá el tipo penal de fraude aduanero. Con el propósito de escuchar y analizar los problemas que aquejan a las mujeres más vulnerables del país, en el Senado de la República se llevó a cabo el foro Justicia, Paridad y Género, organizado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Fue hacer también esa remembranza de lo que ha sido la inclusión de la mujer y de lo que hoy aporta. El senador Carlos Felipe Mejía anunció que presentará un proyecto de ley que busca proteger a los mineros artesanales del país de los grupos al margen de la ley. Y es urgente que el Congreso elegirle sobre eso. Hemos venido estudiando, trabajando, visitando las regiones, hablando con los mineros, con las cooperativas de mineros. Con ocasión de las bodas de oro del periódico El Pañuelo, la Federación Nacional de Prensa condecoró al secretario general del Senado, Gregorio Elhash, por su aporte a los temas de derechos humanos. Me siento muy reconocido de que me permitan estar delante de un auditorio tan calificado, de gente tan abnegada y con tanta experiencia, que tanto aporte le han hecho, no solamente al periodismo y a los derechos humanos, sino también a la buena política en Colombia. Tenemos el gusto de recibir muchos mensajes de los televidentes de ustedes que nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Noticiero Senado. Y a continuación, les traemos algunos de estos mensajes. A la pregunta, ¿Cómo se prepara en el tema de seguridad en Navidad? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Diego Alvear. No dejar a la vista objetos llamativos, no autorizar extraños que entren a la casa y no dar papaya. Arroba Angie Saray 1. No solo en época de Navidad, sino siempre debemos andar prevenidos, porque para la inseguridad este país no tiene época especial. Arroba Javi Castro Air 1. No cogiendo un coche en estado de embriaguez y no utilizando pólvora. Arroba Carito Rentería 1. Siempre cuidando a los niños y teniéndolos lejos de la pólvora para su bienestar, más en este mes de celebración. Participe en el sondeo semanal. ¿Cuál lugar turístico recomendaría en su región? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Ahora lo que dicen los senadores en la red. Arroba Motoa Senador. Los ministros de cambio radical, experiencia, carácter, juventud y logros en cada área de responsabilidad. Arroba Info Pedraza. La bancada boyacense en el congreso con el ministro de TIC y el gobernador de Boyacá. Arroba J.R. Robledo. Otro paisaje urbano de la bella Popayán. Vale la pena recorrerla y conocer a su gente. Arroba Velasco Luis F. El foro organizado por la Universidad del Cauca sobre proceso de paz, educación y posconflicto. Uno de los personajes típicos del departamento de Antioquia es el trovador y hoy está Juan Fernando Zapata, es el príncipe nacional de la trova. Son 20 años en este oficio, Jair. Y Juan Fernando es más conocido como el paisita. Y el paisita, ¿cuál es la cualidad que hay que tener para ser un gran trovador? A ver, la cualidad es leer mucho, estudiar mucho y vivir informado de todas las noticias, de todo lo que acontece. Ver el noticiero del Senado es muy importante para cuando nos ponen en los festivales de trova temas políticos. Eso sí, muy bien, muy bien. Bueno, pero vamos a empezar. Vamos a ver de verdad qué tan creador es Juan Fernando el Paisa. Háblemos de paz. La paz no solo es gobierno, porque es que hay que ir de la mano para conseguir la paz de todos los ciudadanos. La invitación a que vean el noticiero del Senado, por supuesto. Invito a los colombianos a visitar mi ciudad. El Senado les desea una feliz Navidad. Y con la guitarra de fondo, con Juan Fernando, despedimos NS Noticias desde la capital del departamento de Antioquia. Gracias a todos por acompañarnos. Y hasta aquí esta emisión. Chao.